Con la organización de la Embajada de la República de Chile, la Embajada de la República de Francia, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, UFECOS, la Municipalidad de la Ciudad de Salta, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta, la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, ATA, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, la Administración de Parques Nacionales, la Escuela de Administración Pública, el Instituto de Derecho por un Planeta Verde en Argentina, IMPROTUR, INENCO, Fundación Observatorio de Responsabilidad Social y la Fundación Pachamama. Las séptimas jornadas internacionales sobre medio ambiente, conciencia por el agua, han sido declaradas de interés federal, mediante resolución número 247 de COFEMA, Consejo Federal de Medio Ambiente, de interés provincial, mediante decreto número 1206 del Poder Ejecutivo de Salta, de interés judicial, mediante acordada 11.379 de la Corte de Justicia de Salta, de interés municipal, mediante resolución número 8 de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, y resolución número 115 del Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta, de interés de la Cámara, mediante resolución número 40 de la Cámara de Senadores, y resolución número 34 de la Cámara de Diputados de Salta, de interés académico, mediante resolución rectoral número 93 de la Universidad Católica de Salta, y resolución número 135 de la Universidad Nacional de Salta, y de interés público y social, mediante nota del 15 de abril de 2013, del Instituto de Investigación en Energía No Convencional y Nérico. Cámara de Diputados de Salta, 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 No, 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 no. Muchas gracias. Doctor Ricardo Luis Lorenzetti. El doctor Ricardo Luis Lorenzetti es ministro y presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor honoris causa de las universidades del litoral, del noroeste y de Lima, Perú. Profesor titular por concurso en Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires y emérito de la Universidad de Garcilaso de la Vega en Perú. Desempeñó una intensa actividad en posgrados y dictó cursos de posgrado en varias universidades nacionales con anterioridad a su ingreso a la Corte Suprema. Conferencista en destacados eventos académicos en nuestro país y en el extranjero. Recibió premios y distribuciones en Argentina, México, Perú y otros países. Autor de numerosas obras jurídicas. Presidente del Consejo para la Promoción de la Justicia, Gobernanza y Ley para la Sustentabilidad Ambiental, conjuntamente con Tun Arifin Zakaria, titular del Poder Judicial de Malasia, para seguir con la tarea de evaluación de los niveles de protección ambiental en todo el mundo por parte de los poderes judiciales. A continuación se procede a la lectura del siguiente decreto huésped de honor. Decreto 0777, visto que durante los días 14, 15 y 16 de agosto del presente año se darán a cabo las séptimas jornadas internacionales sobre medio ambiente, conciencia por el agua, organizada por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, que dada la importancia de contar con la presencia en nuestra ciudad, de tal elemento profesional, se dispone de visión del instrumento legal perdiente. Por ello, y en uso de las asociaciones que le son propias, el Intendente de la Municipalidad de Salta decreta, artículo primero, declarar huésped de honor en la ciudad de Salta al señor Ministro y Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, mientras dure su permanencia en la misma. Artículo segundo, hacer entrega de la llave de la ciudad. A continuación el señor Intendente Municipal, don Miguel Angeliza, va a hacer entrega de la llave de la ciudad y una copia del presente decreto huésped de honor al señor Ministro y Presidente de la Corte Suprema. Doctor Ricardo Luis Lorenzetti. A continuación se da lectura al decreto número 2345 del corriente año del Poder Ejecutivo de la provincia. Artículo primero, declarar huésped de honor al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Luis Lorenzetti, a partir del 14 de agosto de 2013 y mientras dure su presencia en nuestra provincia. Firmado, Gobernador, doctor Juan Manuel Portugués. Acto seguido, el señor juez de corte y presidente del Consejo Académico de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, doctor Abel Gormejo, hará entrega de un presente recordatorio. Yo tengo la suerte desde hace muchísimos años conocerlo al doctor Lorenzetti y más allá del protocolo, la Escuela de la Magistratura quería entregarle especialmente un poncho. En Salta regalamos a poncho a los amigos y por sobre todas las cosas, más allá, que eso fortalece la democracia, de los consensos y los disensos, nosotros consideramos desde el Poder Judicial de Salta que ha realizado una labor titánica no solamente por la independencia del Poder Judicial y la dignificación de la justicia, sino por acercar al pueblo argentino y por la justicia que es un gran placer. Así que, bienvenido a Salta, un honor tenerlo por acá. Gracias. 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 Señoras y señores, con ustedes el doctor Ricardo Ruiz Lorenzetti. Buenos días a todos. Quiero agradecer muy particularmente a la Escuela de la Magistratura por este cálido homenaje que es la entrega del poncho de un amigo. Yo siempre cuento que en las reuniones de la corte cuando hace frío aparecemos algunos con los ponchos. Yo tenía uno hace muchos años que vine a la Escuela de la Magistratura cuando ni siquiera estaba la corte. El doctor Zaffaroni tiene otro, la doctora Heiton también y ahora yo voy a aparecer con poncho nuevo a estas reuniones que siempre en Salta está presente en nuestros acuerdos. En ese sentido, con sus amas. La verdad es que es un gran placer venir porque hace muchos años que yo trato de estar presente cuando la Escuela de la Magistratura organiza un evento y apoyarlo porque ha sido una de las primeras escuelas de la magistratura y de las más prestigiosas de la justicia del país. De manera que para mí es un gran placer acompañarlos en este evento. También quiero agradecer mucho al gobernador de la provincia que siempre nos recibe muy cálidamente y por supuesto también al intendente. A lo largo de los años uno va cosechando también muchos amigos y amigas aquí dentro del Poder Judicial que nos acompaña y con los cuales compartimos muchas cuestiones, como lo decía muy bien el doctor Cornejo. Y quiero adherirme también al homenaje que se va a hacer a Adolfo Saldívar, que fue realmente un gran amigo personal y un gran amigo de la Argentina. Un hombre que se preocupó muchísimo por la relación no sólo entre Argentina y Chile, Chile y Argentina, sino específicamente entre los poderes judiciales. Él ni bien asumió el rol en Buenos Aires, le pidió una reunión y ya comenzamos a hacer actividades y yo fui a la Corte de Chile. Realmente un hombre con unas inquietudes extraordinarias para acercar los poderes judiciales de los y no apropiarse del tiempo. Pero el tema que tengo que tratar es un tema que hace unos años que estoy escribiendo y poco a poco lo voy reescribiendo porque tiene una complejidad teórica importante. Creo que cuando todos nosotros hablamos del cambio climático entendemos muy bien qué es lo que está pasando. Y cuando hablamos de tragedias sociales también entendemos muy bien qué significa este término. Pero cuando nos ponemos en relación y empezamos a pensar poco y a reflexionar de qué se trata, no entendemos muy bien cuál es la relación y sobre todo tampoco entendemos muy bien cuál es la solución. Y aquí es donde yo creo que hay, y estoy muy convencido de esto, la necesidad de plantear que todos nosotros tenemos a nivel global una dirigencia, y hablo de gobernantes, de jueces, de juezas, de dirigentes empresariales, premiables, es decir, una dirigencia en general que es muy eficiente pero en términos culturales de los últimos cien años, que es ese paradigma en el cual nos hemos formado. Pero hay muy pocos que estén trabajando con un pensamiento de los próximos cien años. Es decir, el pasado y el futuro. Nosotros tenemos una muy buena eficiencia en la gestión, en la gubernabilidad, en el pensamiento, en la reflexión teórica, con parámetros de los últimos cien años, pero nos hace falta repensar y trabajar con conceptos nuevos de los próximos cien años. Y esto es tal vez lo que está sucediendo, estamos en el momento de ese cambio, y por eso aparecen una cantidad de cuestiones que no comprendemos muy bien. Y para que todos entiendan, vamos a dar algunos ejemplos del planteo del problema. Por ejemplo, cuando una ciudad se inunda, como hemos tenido nosotros aquí en la ciudad de La Plata, normalmente nosotros decimos, esta es una tragedia social, y vemos con dolor como sufre la gente. Pareciera que la civilización, en cuestión de 24 horas, desaparece. Cuando a uno le cortan la luz, se le inunda la casa, desaparecen los muebles, no hay ni teléfono, y viene la noche, parece que desapareció la civilización, es muy frágil. Y decimos, ¿qué pasó? Una tormenta fuerte. Pero cuando nosotros analizamos ese detonante, estamos usando un criterio de causalidad muy limitado. Hay que ir para atrás y ver por qué se llevó a esta situación. Y aquí hay una complejidad de causas, de pequeñas decisiones. Alguien que autorizó una construcción en un lugar, alguien que no hizo una obra en otro lugar, alguien que arrojó basura, alguien que no hizo esto, que no hizo lo otro, y poco a poco esas negligencias pequeñas, ese no hacer, ese descuido, que se va sumando, produce en algún momento una catástrofe. Pensemos en otro tipo de tragedias, las nucleares. James Wilson, que ha escrito un libro sobre el error humano, hace un razonamiento sobre este tema y dice por qué ocurren las catástrofes nucleares. Y él estudia detenidamente a quién se le echa la culpa, generalmente al obrero o al gerente que estaba en ese momento, como hacemos nosotros cuando ocurre un accidente ferroviario. Generalmente miramos al conductor, el detonante. Pero hay una cantidad de pequeños errores acumulados con anterioridad. Esto es lo que dice Wilson, las catástrofes ocurren por una cantidad de errores latentes. Errores latentes. Esto ocurre en casi todas las catástrofes. Pensemos en el cambio climático. Hay un sistema que empieza a funcionar mal y no se hace esto, no se hace lo otro y empieza a funcionar mal el sistema. Pensemos en las pequeñas catástrofes de todos los días, pensemos en las que nos dolieron mucho. Por ejemplo, en la catástrofe de Cro-Magnon. Cuando uno analiza el problema de Cro-Magnon, dice por qué ocurrió. Este no hizo una cosa, el bello no hizo la otra, el grupo que actuaba no hizo la otra, el municipio que tenía que controlar no controló. No hay uno. Hay una acumulación de negligencias pequeñas, latentes, errores en el funcionamiento y en algún momento esto produce una catástrofe. Nosotros tenemos un esquema de pensamiento que omite toda esta consideración. Generalmente nos concentramos en el detonante, pero no en el funcionamiento del sistema. Y aquí tenemos un primer problema y es de causalidad. Nosotros utilizamos un concepto de causalidad de los últimos 100 años que fue la base del desarrollo de la economía industrial y que es muy simple, la causa en efecto. A después viene B. Esta simplicidad ya no existe hoy. Todas las ciencias se manejan con una causalidad sistémica. Hay una multiplicidad de partes que se van acumulando y producen un efecto. Y esto lo han estudiado casi todas las ciencias. Por ejemplo, la teoría del caos. Pero en el derecho, en la política, en la gobernabilidad, no se piensa así. Utilizamos criterios mucho más elementales y hasta primitivos. No tenemos una concepción de sistema, por ejemplo, como la que va a ser un homenaje a los chilenos, la que elaboró Maturada y Varela, que son autores muy reconocidos internacionalmente, porque elaboraron el concepto de homeostasis. Es decir, los sistemas en algún momento tienden a equilibrarse. Buscan siempre su equilibrio. Y entonces, cuando nosotros vemos que el clima empieza a funcionar mal, porque hay una multiplicidad de causas, la emisión de gases y demás que todos ustedes conocen, en algún momento el sistema busca un equilibrio y entonces ese equilibrio hace que funcione de otra manera. Y entonces los inviernos ya no son como eran antes, la temperatura va bajando. Entonces el sistema entra a funcionar en otro punto de equilibrio, en otro nivel de homeostasis. ¿Y qué hace que todo lo demás se ajuste a eso? Este es un tema de una extraordinaria homeostasis. Y cuando lo analizamos en detalle, lo que aparece es otro tema muy actual, que es el concepto de resiliencia. Es decir, cada sistema tiene una identidad y cuando está afectado puede llegar a perderla. La resiliencia es la capacidad de resistir, de rebotar, de mantener su identidad aun cuando fuera afectado. Y esto es lo que ocurre en muchísimas áreas del ambiente y hasta de la vida institucional o de las personas. Porque cuando nosotros vemos que dicen los psicólogos hoy que utilizan este concepto de resiliencia, cuando una persona está muy estresada, sometida a mucha presión, se cae y ahí pierde la identidad, pierde todo, estás enferma. En cambio, cuando tiene la capacidad de resistir, mantener su identidad y salir adelante, esto es tener resiliencia, rebote. Lo mismo pasa con los sistemas naturales y pasa con los sistemas políticos institucionales que están sometidos a un estrés institucional. Bueno, estas pequeñas y rapidísimas referencias de causalidad, de resiliencia, de homestases, ¿qué significa? Que hoy hay un pensamiento en las ciencias muy importante que habla de un sistema y tenemos que tener cuidado de este sistema y pensar en términos sistémicos para poder gobernar, para poder tomar decisiones judiciales, para poder pensar ideológicamente. Y aquí es donde están las trabas. Entre todo esto que mencioné, por un lado que es la base del pensamiento de los próximos cien años y lo que hay por este otro lado que viene de cien años anteriores y que obstruye de alguna manera nuestra visión. No vemos lo que está pasando. ¿Por qué? Primera traba cultural. Finalmente, se dice que el ambientalismo es una moda. Esto se ha repetido en todo el mundo y aquí en la Argentina también. Es una moda. No es una moda. El ambientalismo en la cultura de los pueblos originarios está desde su propio origen. Los pueblos originarios, como les contará el doctor Zapparoni, tenían la idea de Pachamama y la idea del sistema. En la tradición cristiana es muy importante lo que ha dicho el Papa Francisco porque ha recuperado la idea que viene justamente de Francisco. Y si hay alguien que han rescatado a los ambientalistas, es Francisco. Hay un cuadro del guioco que lo representa a él cuidando los animales. Estamos hablando de 1300. Y Francisco cuando fue entronizado dijo hay que cuidar la creación. Esto es una tradición histórica muy importante. Es decir, no podemos decir que es una moda. Se lo dice para ignorar. Pero no es una moda. Es una tradición muy fuerte en las culturas que ha sido dejada de lado y que hoy reverdece. Entonces tenemos que hacer la relectura como se está haciendo ahora en la tradición cristiana. Se hizo en la tradición indígena, pero que debemos hacer en toda la sociedad. Nosotros tenemos que volver a pensar en términos de cuidado de la creación, cuidado de la integralidad y vivir en un sistema. La otra objeción que se hace que es una traba cultural en la política, en la noticia, en todos lados, es que lo importante es la lucha por la igualdad y no la cuestión ambiental. Hay que ocuparse ahora por la igualdad porque esto es lo que... Y entonces vienen aquí los planteos de decir hoy hay que atender a las demandas sociales de igualdad. El ambiente no. Dejémoslo para más adelante. Como si fueran cosas separadas. Y no lo son. Pensemos nosotros lo que fue la lucha de la forestal en el norte santafecino. Que fue una lucha social, de derechos sociales, los derechos de los trabajadores, unida a la defensa del quebracho. Hay una larga historia. En Chile podríamos hablar de Iquique. Iquique, las luchas de los mineros. Bueno, y tenemos muchísima historia en la cual las luchas sociales por la igualdad estuvieron muy atadas a la defensa del ambiente. Los trabajadores y las trabajadoras durante muchos años tuvieron más claro esto que muchos dirigentes del orden global. veíamos en África lo que ha pasado. Lo que se ha hecho con África. Las luchas sociales africanas de los pueblos africanos están inexistiblemente unidas a la protección del ambiente. Es decir, no hay un choque aquí. Pero en la política, en la gobernabilidad global, sí lo hay. Se habla mucho de la igualdad y se dice la cuestión ambiental hay que dejarla de lado. Esta es la segunda traba cultural que yo veo en el modo de pensar. La tercera es que se dice que la protección del ambiente debe quedar de lado porque hay que ocuparse del desarrollo. ¿Y por qué hay que ocuparse del desarrollo? Porque estamos en crisis. Esto no resiste los argumentos históricos ni siquiera los económicos ni los teóricos. Pensemos nosotros en nuestra región lo que ocurrió con el Potosí que fue una zona que se descubrió en el 1500. Casualmente de noche un campesino descubre porque brillaba por la plata que abría. Bueno, se lo explotó. Ahí se le dio prioridad absoluta al desarrollo. Se lo explotó. Potosí llegó a tener una población más grande que Venecia en esa época y como se lo explotó desapareció. Una vez que se agotó desapareció el Potosí desapareció el desarrollo. Es decir, el modelo de desarrollo absoluto conduce a la pobreza de la segunda o de la tercera generación. Pensemos en Manaos en Manaos, Brasil. El descubrimiento del caucho trajo riquezas. Hay un teatro en Manaos que es muy significativo. Es un teatro que empezaron a construir grandes palacios y es un teatro como había en Europa. Se terminó el caucho y se terminó todo. La gente se fue. Recién después de muchos años comenzó a revivir. Es decir, este modelo de explotación sin límites de desarrollo absoluto conduce a la riqueza de una generación y a la pobreza de la segunda. Por eso es pensar limitadamente. Esto no se puede hacer y lo estamos haciendo. Tampoco es cierto que no se pueda articular el desarrollo con la protección ambiental y mucho menos en nuestras regiones en las cuales tenemos una gran oportunidad global porque es muy difícil para la Argentina o para Chile hacer un auto mejor que el que se hace en Estados Unidos siguiendo el modelo de Ford. Nosotros podemos hacer un auto una copia parecida pero siempre en esta carrera vamos muy lejos y por eso hay países muy desarrollados y otros que van en el camino del desarrollo y siempre en el camino. Ahora, la distancia no es tan grande cuando se habla de hacer un auto con energías renovables o que no contaminan porque estamos todos igual nadie lo tiene. Entonces, la carrera de desarrollo a escala global es distinta. Los países que están pensando estratégicamente están trabajando en estos modelos alternativos. Hay una carrera por quien hace el auto con energías no contaminantes y lo hace primero o quien hace el primer avión o quien hace todo lo que tenemos va a cambiar y ahí estamos todos iguales pero no tenemos esa visión. Entonces, seguimos insistiendo en hacer el mejor Ford el mejor Chevrolet. Está bien la marca no me refiero a la marca digo, siguiendo esa carrera en la cual siempre vamos terceros, cuartos, quintos, décimos. Esto es no tener pensamiento estratégico, pensamiento como hay que tener para los próximos cien años. Entonces, esta discusión de desarrollo ambiente nos parece que es una traga cultural. Nosotros tenemos en nuestra región una oportunidad de desarrollar economías de alternativa, economías verdes en este sentido, no como traga para el área que se reconstruyen, sino en este sentido tenemos una gran oportunidad de enfocar a nuestros países en el desarrollo a través de recursos naturales y de nuevas tecnologías, por ejemplo, en las energías renovables. Es decir, no existe esta contradicción, pero no se lo ve. ¿Qué se hace por el contrario? Cuando hay crisis económica predomina la idea de la igualdad, la idea del desarrollo y entonces no solo que se frena, se retrocede. Se retrocede en la protección ambiental. Y aquí está Luisel Priel y Gonzalo, nosotros no han trabajado mucho estos temas, me lo van a explicar. Realmente en el mundo hay un retroceso y nosotros tenemos que hacer mucha fuerza política, institucional, académica, social, para afirmar el principio de no regresión. Como nosotros decimos en la Argentina nunca menos. como tenemos en la Convención de Derechos Humanos que está en nuestra región que establece el principio de progresividad de los derechos fundamentales y muchos gobiernos afirman la progresividad de los derechos fundamentales individuales y no de los ambientales. Pareciera que forman parte de otra categoría. Los ambientales se pueden ir para atrás. Es decir, este primer aspecto que vimos que es el cambio que existe hoy en todo el sistema no lo vemos en la gobernabilidad porque hay estas trabas culturales. Se piensa de otra manera. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que tenemos problemas importantes sin resolver. Pensemos nosotros hoy qué está sucediendo en casi todo el mundo. los grandes problemas están fuera de las instituciones porque es tremendo ver cómo los problemas están fuera. La gente discute fuera de las instituciones y por eso vemos manifestaciones en las calles, sorpresas de todo tipo. Ocurrió esto, ocurrió lo otro. Sorprendió tal manifestación o tal acontecimiento porque los modelos institucionales están diseñados por un estatuto del poder de los últimos 100 años y no para los próximos 100 años. Pensemos nosotros en la idea de conflicto. Nosotros tenemos una división territorial, tenemos una ciudad dividida, barro, luego tenemos provincias, luego tenemos naciones, integración regional, pero cuando hay problemas importantes nada de esto sirve porque muchas inundaciones o el calentamiento global, tantos temas, la biodiversidad, cualquiera de los temas ambientales exceden o por lo menos no coinciden con las divisiones políticas que tenemos nosotros y entonces cuando se produce un problema de esto hay muchas dificultades para tomar decisiones y lo mismo pasa en el poder judicial cuando hay un problema ambiental lo primero que se discute es la competencia ¿por qué? porque no coincide el problema el conflicto con la división jurisdiccional y entonces estamos que no que le toca a este juez que le toca al otro que la nación que la provincia esto pasa en el sistema judicial y pasa en el sistema político donde uno le echa la culpa al otro no es mi problema la inundación o lo que ocurrió el derrumbe entonces no coinciden los conflictos con las divisiones institucionales institucionales esto hay que corregirlo pero no estamos planteando esto ¿por qué? porque tenemos esta idea de lo cultural de hace 100 años y hay otro problema también serio en el sistema institucional que es la estructura de incentivos que genera porque todos los sistemas institucionales del mundo occidental al menos funcionan en base a elecciones y a nadie se le ocurre imponer un sacrificio al electorado actual para lograr un beneficio en las generaciones futuras porque quiere ganar las elecciones por el contrario uno el incentivo es darle un beneficio actual y que lo paguen las generaciones futuras que no votan por eso por eso yo he dicho muchas veces cuidado no hay que pensar en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones este es un problema muy serio donde los la solución de los conflictos no se resuelve se traslada se traslada entonces los sistemas institucionales basados en las elecciones no pueden ser la única manera de resolver de decisión en los problemas que tenemos por eso hay que convocar a toda la sociedad en cada uno de estos problemas y hablamos siempre de problemas policéntricos escuchar muchas voces la participación social y por eso es que esto sucede sucede en el poder judicial cuando hay una decisión que afecta al ambiente la gente litiga por esta razón y entonces los jueces ¿qué hacen? coocan a muchas partes y escuchan tratan de mediar no es que dictan una sentencia porque no hay una única verdad que uno pueda decir esto se impone esta es la mía mi decisión esta es mi yo sino que hay una multiplicidad de decisiones que ver lamentablemente no tengo mucho más tiempo porque no quiero privarlos de los dos expositores que siguen pero estos son problemas de mucha complejidad pero muy prácticos se ven día a día si nosotros no reformamos los sistemas institucionales no superamos estas trabas culturales y vivimos y gobernamos con un pensamiento de los últimos 100 años no tendremos futuro no resolveremos los problemas para las generaciones siguientes y esta es tal vez la cuestión más importante que se está discutiendo en el mundo actual en el cual vemos muchísimas cosas que nos sorprenden los argentinos si ustedes se ponen a analizar los últimos 10 años notable la cantidad de las cosas que nos van sorprendiendo un día aparece una ciudad en el dada otro día un edificio otro día y así aparecen cosas o un accidente ferroviario nos sorprende y nadie dice pero como pudo pasar esto claro es que son sistemas que se van desequilibrando y cuando nosotros tomamos conciencia de esto y empezamos a ver y decimos esto está funcionando mal esto está funcionando mal y lo dejamos pasar es como cuando arrojamos algo al río o cuando vemos que esto no se controla aquello nadie lo cuida y en el sistema político pasa lo mismo alguien no hace una cosa no hace la otra bueno pasará pasará esto de los pequeños errores latentes se van acumulando cuando nosotros vemos nuestra región hay una enorme cantidad de situaciones con errores latentes que uno dice esto en algún momento va a explotar la gente común lo percibe no los grandes teóricos ni los grandes no los armantes la gente común percibe esto si sigue así en algún momento explota pero esta es la idea de decir no podemos esperar a que ocurran los detonantes y que nos sorprendan tenemos que tener un pensamiento proactivo y resolver estos temas antes de que ocurran y esto exige una fuerte participación social pensar la apocracia de otra manera distinta de que una idea centralizada única homogénea va a resolver y tomar todas las decisiones porque tiene toda la claridad esto no existe en el mundo de hoy y no existe en la naturaleza si en la naturaleza hay diversidad ¿por qué pensamos nosotros que en la cultura debe haber homogeneidad en las decisiones? esto es incompatible tenemos que poner de acuerdo el sistema natural con el sistema político con el sistema institucional con la cultura yo creo que este es el debate más importante que nos debemos dar en nuestros días aquí y en el mundo esto es lo que distingue a todos aquellos que tienen responsabilidades y piensan solo en la coyuntura en el día a día con un pensamiento de los últimos cien años de aquellos que llamamos estadistas que son los que piensan las cuestiones de Estado la que piensan que lo que hacemos hoy también tiene consecuencias mañana pasado mañana en las generaciones futuras los estadistas son los que hacen políticas de Estado y las políticas de Estado son las que surgen de grandes consensos básicos de las sociedades y para que éstas surjan tienen que tener una amplísima discusión y acá hay toda una cantidad de cuestiones que se pueden hablar y señalar pero para mí es suficiente hoy para no excederme en llamar la atención sobre esto tenemos que repensar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y esto no es un problema solo de nuestro país es un problema global esto lo hemos discutido en Río Más 20 se discutió en la reunión de Nairobi de los poderes judiciales se discute nosotros lo planteamos pero tenemos que decirlo tenemos que tener el coraje de decir porque también es cierto que nadie habla de estos temas uno puede decir esto no es práctico no es algo que me vaya a servir en el momento cuando yo tengo que tomar una decisión miren si no voy a pensar en la selección o cuando yo voy a tomar una decisión judicial porque voy a escuchar solo a la parte y no al resto de los terceros involucrados en procesos que llamamos policéntricos esto es mucho trabajo o cuando soy un científico y digo esta es me consulten esta es mi verdad y no hay un debate en las ciencias no es momento de verdades absolutas es un momento de decisiones trascendentes que van a influir sobre las generaciones futuras y nuestra obligación es estar a la altura de los tiempos yo he dicho muchas veces que es un engaño decirle a los jóvenes que tienen un futuro si no se protege el ambiente decirles que van a tener un empleo que van a perder dentro de poco que va a haber crisis es un engaño y está pasando en gran parte del mundo entonces hay mucha gente que trabaja por este futuro mejor con pensamientos de los próximos 100 años con lo que está cambiando este modo de pensar este paradigma y muchos de ellos están aquí exponiendo en este congreso pero tenemos que generalizarlo y para generalizarlo tenemos que entusiasmarlo yo creo que el pueblo argentino tiene una enorme fortaleza tiene una enorme capacidad de ver estos temas solo tenemos que darle la oportunidad y solo tenemos que contagiar a la región no es un problema argentino la región la región tiene grandes decisiones y cuando uno toma estas decisiones es muy difícil decir esta decisión la toma A o la toma B quiero contarles un último caso que a mi siempre me lavó la atención los vecinos del lago de Alaska hacen un contrato para darle el agua a ese lago a una empresa que después esa empresa la lleva a la India la procesa y le da agua a la India está muy bien ahora los vecinos del lago tienen derecho de propiedad sobre esa agua o es de la región es de la los gobiernos que toman decisiones sobre la Amazonia o sobre los glaciares o sobre la minería o sobre esta cuestión se está discutiendo hoy y se discute también en los poderes judiciales no es menor es una discusión trascendente para todos de manera que no puede ser tomada ni adoptada con categorías que están pasando al olvido solo eso pensemos como estadistas pensemos en función del futuro y no con las categorías del pasado nada más no con las categorías o no con las categorías endi no con las categorías de manera que están pasando la categoría de manera